informativo municipal los hechos más sobresalientes de la semana en el siguiente resumen titulares tercera feria de emprendedores productivos se desarrolló por parte del municipio de maquerá avanza trabajo del consejo y junta cantonal de protección de derechos mías y municipio de maquerá suscribieron convenios para el 2017 cohe cantonal está organizando minga de limpieza para el próximo 12 de mayo municipio continúa con capacitaciones a emprendedores del cantón en el marco el proyecto que desarrolla el municipio de maquerá denominado área de promoción social y emprendimientos en lo que va del presente año 2017 se desarrolló la tercera feria de emprendimientos productivos y artesanales del cantón bajo la rectoría del departamento de acción social en esta feria trascendió con luz propia la valiosa participación de micro emprendedores y emprendedoras con mayor énfasis del sector rural desde los barrios suroccidentales del cantón de la parroquia larama y sus barrios con la exposición y venta de productos orgánicos productos de huerta así como alimentos preparados también lo hicieron emprendedores desde la ciudad con productos variados todos ellos con una gran respuesta de la comunidad asistente a esta feria que se efectuó en los bajos del municipio y parque otamente la próxima capacitación de manera gratuita se la efectuará el próximo 5 de mayo con la temática atención al cliente mientras que la cuarta feria de emprendimientos se proyectará para el próximo 12 de mayo a propósito del día internacional de las madres enmarcado en las funciones y competencias establece la ley el consejo junta cantonal de protección de derechos de macra viene trabajando de manera articulada e interinstitucional con actores de la sociedad civil entre ellos se destaca en la tarea de capacitación a los integrantes de la mesa intersectorial así como instituciones organizaciones miembros del consejo cantonal de protección de derechos esto con el objetivo de socializar el respecto de la ruta de protección contra la violencia en el que participaron como facilitadores la vice prefectura sobre violencia de género la fundación espacios sobre la ruta de la violencia y la fiscalía sobre victimización preparándose para el lanzamiento de la ruta de protección que será el próximo 11 de mayo del 2017 en un gran evento de carácter público en este 2017 el municipio fortalece su trabajo en el ámbito social es por ello que en el despacho de la alcaldía se suscribieron los convenios referentes al trabajo con los grupos de atención vulnerables del cantón con personas con discapacidad niños y niñas del cibb acción popular adultos mayores y se suman dos grandes proyectos más en la lucha de la erradicación de la mendicidad y de trabajo infantil al final se destacó por parte la directora distrital del mies la importancia de estos proyectos que buscan atender a los más desprotegidos de esta zona de frontera cuyos proyectos vienen impulsándose por parte de las dos instituciones desde el año 2015 con resultados positivos en cuanto a servicios de calidad y calidez el cohe cantonal invita a toda la comunidad macareña a sumarse a la gran minga de limpieza 2017 ayúdenos usted con su familia sacando todo tipo de basura y lo que no utilice en su casa en la gran minga de limpieza a desarrollarse el viernes 12 de mayo del 2017 desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde participarán personales de las instituciones públicas y privadas quienes pasarán recogiendo la basura en las afueras de su vivienda además se invita a los propietarios de los lotes y terrenos baldíos para que en ese día nos ayuden realizando la limpieza sus terrenos y de esta manera evitar la proliferación de enfermedades tropicales así como también de personas desaprensivas que lo utilizan para otros fines estos espacios de carácter público se desarrolló un nuevo taller de capacitación a los pequeños y medianos emprendedores del sector rural cuyos facilitadores fueron técnicos de la fundación crispe sobre temas como finanzas familiares una serie de estrategias en mercado venta y organización para potencializar estas iniciativas productivas a través de cinco módulos se dictó esta capacitación que estuvo dirigida a 51 personas pertenecientes a la asociación agropecuaria 5 de octubre asociación de apicultores de la guarra de la metro cuenca mataderos movimientos de mujeres macareñas concejales de macará y funcionarios del gato macará que en charlas trabajos grupales de manera interactiva desarrollaron este evento apoyados coordinadamente por parte de las ingenieras merci valareso de la unidad de cooperación internacional e ingeniera jenny paucar de la unidad de tránsito y